25 cosas que no sabías hace 5 minutos Hydrely se imagina cómo habrían sido los personajes del Chavo del Ocho si fueran de raza negra. La chilindrina, Don Ramón, Doña Florinda, Kiko y el Chavo. Este es el camión de pasajeros más largo del mundo. Mide 30.7 metros y puede transportar hasta 256 personas. ¿Sabías que Eminem tiene su propia marca de salsa para pasta? Se llama Mom's Pagetti como el verso de su canción Lose Yourself. Existe una ciudad en Massachusetts llamada Sandwich. En sus coches se puede leer la policía del sándwich. Este es el show de luces de vehículos Tesla más grande del mundo. Participaron 687 autos. Así se vio desde el suelo. La precisión de un cuervo. Y la de una gaviota. Mira cómo los astronautas de la misión Artemis ensayan la puesta de banderas sobre la luna. Lo hacen bajo el agua porque es lo más parecido a la gravedad de la luna. Pronto volveremos a ver imágenes como estas. Si tu teléfono ya no suena como antes, puede que las bocinas estén tapadas. Así es como se limpian. Así se ve muy de cerca el emoji de la esfera de Las Vegas. Estas son las pizzas dulces de la tienda Pizzas Patos. La más popular es la de Ferrero Rocher. ¿Te gustaría probarlas? Se ven un poco empalagosas. ¿Alguna vez te preguntaste qué se sentiría ser Superman y tener lásers en los ojos? Pues Hacksmith lo hizo realidad. Este par de lásers siguen sus movimientos oculares. Mira cómo destruye estos globos con solo verlos. Esto es lo que pasa si molestas al tiburón virtual del Museo de Washington. Dereen Enríquez crea diseños de tenis muy originales que me gustaría que existieran. Como estos de Chetos, Shrek, Vegeta de Dragon Ball y Majin Buu. Tiene decenas de increíbles diseños en su Instagram. Así es como hicieron el sonido que escuchas cuando Don Cangrejo corre. La sangre en tu cuerpo corresponde a un 7% de tu peso total. Si pones un selfie stick y una cámara de 360 grados sobre la cajuela de tu auto, obtendrás unas tomas como las de un videojuego. Así se ven los huevos de algunos anfibios, como los de las salamandras. ¿Sabías que existen pinzas para abrir los ojos? La gente las usa para ponerse los pupilentes. Ellos son Jumbo Dump y hacen sonidos con sus panzas y otros objetos. El sonido de una gota cayendo en la superficie del agua. El sonido de una botella con corcho siendo abierta. El sonido de un ovni volando. El galgo es la raza de perro más rápida del mundo. Pueden correr a velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. Este fue grabado desde un coche a 60 kilómetros por hora. De acuerdo a los récord Guinness, Les Coli es el hombre de mayor edad en tener un hijo. Embarazó a su esposa a los 92 años con 10 meses. Esto es todo por hoy. Aquí te dejamos dos videos que podrían gustarte. Nos vemos a la próxima. Hydrely se imagina cómo habría...